Bueno, ahorita he venido preparándome y he venido trabajando muy bien. Ahorita que ya quedamos campeones, pues esperemos que pueda tener más minutos de los que ya he tenido. Porque como tú lo decías, se viene la convocatoria para la Copa América. Entonces, quisiera estar ahí, pero como todos lo saben, tengo que estar jugando, tengo que sumar minutos. Espero tenerlo ahorita a final de temporada, hacer las cosas bien y por qué no estar en esa convocatoria de la Copa América. Gustavo, justamente cómo ve esa posibilidad, cómo cree que puede marcar la diferencia definitivamente para ser parte del grupo que son solamente 23. Y de pronto, ¿qué similitudes se encuentra entre lo que le pide Xavi Alonso y lo que le podría pedir Lorenzo en selección nacional? Bueno, creo que es un poco complicado, pero ahorita los minutos que me den, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y como decimos en Colombia, hacerme matar, hacerme reventar en los minutos que tenga y demostrarte que estoy para hacer llamo a la selección Colombia. Y respecto a lo que me pide el profe y a lo que me pide el profe Lorenzo y Xavi, creo que son dos estilos muy diferentes. Este es el estilo de Xavi, pues como todos lo saben, es un estilo de tener mucho, 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 mucho tiempo el balón. Y el del profe, me gusta que uno más como vos tu voz, llegar al área, hacer muchas diagonales y todas esas cosas. Entonces creo que son dos estilos muy diferentes, pero tengo que adaptarme a lo que me piden. Gustavo, respecto a lo que tiene que ver con lo individual, háblenos un poquito de cuáles son sus referentes o, en su defecto, cuáles son los jugadores que en este periplo por el fútbol europeo, compañeros o rivales, más lo han impactado desde el punto de vista futbolístico, que usted dice, admiré tal cuestión de este, me gustó mucho esto del otro. Respecto, insisto, a lo que es su carrera en general, ídolos o referentes, y lo que ha sido este recorrido por Europa, ¿qué lo ha impactado de algún jugador en particular? No, creo que ahorita ver lugar a Chaca creo que fue, me ha sorprendido mucho porque la manera que juega me llama mucho la atención, es un jugador muy técnico, de mucha experiencia.